Hola a todos y bienvenidos. El día 13 de agosto los devs de VHS nos han sorprendido con un comunicado en que nos explican algunos de sus planes e ideas para los próximos parches, así como de los comentarios e impresiones que han ido recibiendo de los jugadores durante estas 3 semanas de early access. Si te interesa saber hacia donde apunta el futuro de VHS, quédate y escucha. Como bien sabéis, uno de los problemas que más preocupa a la comunidad son las malditas colas de espera para entrar en partida. Es frustrante esperar en una cola de matchmaking de 10 minutos, o más, solo para unirte a una partida en la que alguien hace DC o terminas jugando una partida de 3 minutos porque todavía estás aprendiendo a jugar, o te metes en un lobby bugueado que nunca se llena. Desde Helven nos comunican que para este próximo parche están añadiendo código que les ayuda a recabar datos precisos de cualquier factor que pueda estar causando tiempos de cola prolongados o el bug del lobby muerto. Esto no significa que no estén trabajando para mejorar los tiempos de espera, ya que también nos dejan claro que el matchmaking es un elemento en el que trabajarán continuamente durante toda la vida del juego. A medida que se introduzcan nuevos adolescentes y monstruos y los niveles de habilidad de los jugadores cambien. Seguro que a la mayoría os ha pasado que después de esperar un buen rato de cola y entrar en una partida viene el listo de turno y a la primera que comes suelo se desconecta, o que tenéis un lobby lleno y antes de poder empezar uno se sale y deja el lobby muerto. Así que otra de las medidas que planean en este próximo parche es el aumento de la penalización por desconexión para los jugadores que hacen esto. Aquí entramos en la sección de los monstruos, cómo hacer que el rol de monstruo sea interesante. Esto es algo que podéis leer en las reseñas, en Twitter, alguno lo habéis comentado en mi chat, ser monstruo es más estresante y es más difícil. Esto en un asimétrico suele ser lo normal, el bando minoritario, el que no juega en equipo, tiene que esforzarse más y a mucha gente le quita las ganas. Algunas personas sugieren que es porque los monstruos son muy débiles, que deberían cambiar esto o lo otro, pero la verdad es que con los datos en la mano es que actualmente todos los monstruos rondan el 50% de winrate. Vamos, que los monstruos ganan la mitad de las partidas y los adolescentes ganan la otra mitad. Aun así, es cierto que parece ser el rol menos atractivo, así que están desarrollando un sistema de recompensas para que la gente se anime a intentarlo. También están trabajando en cambios en algunas de las mecánicas base, aunque estos cambios están en fase de pruebas y podrían no llegar a la versión pública. Por ejemplo, plantean quitar el libro de los muertos y hacer que solamente aparezca cuando ya haya muerto un adolescente. De esta forma no hay posibilidad de encontrarlo antes de que se muera un adolescente y así se pueda revivir a una persona. Al parecer a la gran mayoría de monstruos les parece frustrante acabar con un adolescente que cuesta bastante acabar con uno y una vez acaban con él que lo revivan prácticamente al instante. Para arreglar esta situación van a cambiar el libro de los muertos a eso. Como otros de estos posibles cambios, barajan incluir una o varias de las siguientes opciones tras perder un estigma como monstruo. Recargar todos los poderes, permitiéndolo al monstruo usarlos todos nada más empezar, recargar los cooldowns básicamente. Aparecer con una onda de grito, como cuando golpeas a un adolescente, dejando a los chavales indefensos y sin poder quitarte otro estigma inmediatamente allá donde aparezcas. Impedir a los adolescentes crear armas durante el tiempo en el que el monstruo está desterrado, permitiéndoles solo hacer acciones como curarse, buscar papeleras, revivir, etc. Y alargar la duración del tiempo que pasa el monstruo desvanecido. También quieren cambiar el sistema de plagas. ¿Os acordáis de mi tutorial sobre las plagas? Pues pronto este tutorial podría quedar obsoleto si añaden este cambio. Y es que podría ser que dentro de poco las plagas se consigan durante la partida y de forma aleatoria al golpear a los adolescentes un cierto número de veces. Además, esto haría que las plagas sean más habituales, así que también les harían un rebalanceo para que sea más justo. El último cambio de mecánica sería un nuevo estado de salud para los adolescentes. El estado Buster, que traducido sería reventado. El estado reventado. Tras recibir seis golpes, los adolescentes entrarían en este estado en el que dejarían un rastro de croma de diferente color a los adolescentes heridos y ya no podrían curarse con botiquines ni ser curados por otras personas. Solo podrían ser curados por el báculo sagrado. El báculo sagrado tendría que estar sin cargar y así podrían curar a los adolescentes que estén en el estado reventado. Esto no implica que si estás reventado te van a matar de un golpe, ya que existen chocolatinas. Pero si no te curan con un báculo, siempre que te peguen te vas al suelo. Todas estas ideas favorecen al bando de los monstruos. Puede que desbalanceen el juego. Bueno, de todas formas, como hemos dicho al principio, estos cambios están siendo probados y puede que nunca vean la luz. Veremos qué meten y cómo lo meten. Esto, sin embargo, sí que va a pasar. Al acabar las partidas, actualmente no pasa nada. No hay ninguna celebración, no hay humillación por así decirlo, no hay ningún tipo de salsa. La nueva secuencia para el fin de partida va a incluir música, para cuando se gana o se pierde, emotes que se pueden hacer en ese momento y un sistema de honor o elogios, lo típico de poner chapitas a la gente en la pantalla final. Este jugador es muy amigable, o es buen líder, o lo que sea, y estos premios van a dar algunos puntos de bonificación. La idea parece ser aportar una victoria más satisfactoria y una forma en la de que ambos bandos se feliciten mutuamente, fomentando el comportamiento deportivo. Ya veremos. Más cosas, esto es para los que os queman el dinero, que sacáis la cartera y está ahí ardiendo. Nos han enseñado la colección de skins que han llamado el verano sin fin, que trae skins para adolescente, para monstruo... Están curiosas, están clean, por lo menos lo que han enseñado, que ya sabéis cómo son, nunca enseñan todo, así que estaremos pendientes de cuáles son todas las skins de este verano sin fin. Pero mirad sobre todo esta skin de Ward Tiburón. Por favor, usen sus primes en mi canal, por favor, prime, gracias. Estas cosas no se compran solas, ¿eh? Y como se venía anunciando, ya nos han enseñado este trailer, que está bien curioso del nuevo adolescente, Reggie. Pero hay un poco más de lore en esta parte del comunicado. Nos han dejado un mensaje en código binario, que si traducimos a texto dice, I am the star, this show is mine, he is mine. Y si no sabes inglés, lo que dice es, yo soy la estrella, este show es mío, él es mío. A mí con eso y lo que se ve en el trailer me parece una pista bastante clara, el que quiera entender que lo entienda. No quiero acabar el vídeo sin comentar, que sé que muchos andéis preocupados con esto, que Helvent Games también se ha pronunciado acerca del tema de la publicidad, y lo que dicen es lo que otros muchos pensábamos. Van a hacer publicidad, pero quieren pulir un poco más el juego. Quieren solucionar los problemas principales que tiene el juego y sacar más contenido antes de publicitar el juego y sacarlo al gran público. Así que esta promoción y marketing por todos lados va a pasar, pero de momento esta tarea recae en el boca a boca y en los creadores de contenido que nos gusta el juego y queremos jugarlo, como hasta ahora. Y esto es todo lo que os puedo contar. Espero que tengáis tantas ganas como yo de ver todos estos cambios y este contenido nuevo. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like, os lo agradeceré mucho y seguiremos informando de los cambios y de las nuevas novedades que llegan para VHS. Buena asistencia.